Bueno, buenas tardes a todos. Xauhao. Creo que tenemos la buenísima suerte de que esas mujeres que todo el mundo ha pensado que eran silenciosas no lo son, ni lo han sido. Hablan, hablan diferentes idiomas y hablan también desde Barcelona, desde su barrio, del barrio de Corpien, en el que participan. Y hoy queremos reclamar la participación también de las mujeres chinas en la vida de la ciudad y esta participación a la manera que ellas también la entienden. Han dedicado tiempo a preparar lo que hacemos hoy y además encuadrado en este acto también de xarxa, de red, que es la manera que tenemos en el Age for Pien, la asociación de comerciales del Corpien y el proyecto SHEIS de incorporación de las comunidades asiáticas a las vidas de los barrios y a las entidades de la forma. Sin hablar más, vamos a dar paso a nuestra señor, que es la señora Shatsumei. Vamos a poner diapositivas en todos los casos y Shatsumei nos va a explicar su vida, un poco de su vida. Cuando Shatsumei no puede hablar castellano, habla chino y yo la interpreto. Yo solo voy a acompañar a Shatsumei porque el resto no necesita acompañar. Hola, señor, señora, señorita, buenas tardes. Mi hermano y su amor, soy gente, que es la señora Shatsumei, que es la señora Shatsumei. Para mi marido, para mi, en 1980, en el marzo de Barcelona, yo, con un hijo, desde la China. Yo confieso el marido para España, muy largo de tres años más, pero tengo una permiso de existencia, ayúdame a mi don hijo para España, Barcelona. Antes, yo para China, pensé como España, muy bien, pero mismo, para el juez, para hacer una venida, y no, para que no. Eso es todo diferente, agarrando, entiende, no mucho que no contar, como el juez no sabe, un compa. Luego, después, dice que no sabía nada, no entendía nada, que sentían como tontos. Luego, después, para el mes, el mes de, dos meses de pasado, y como una vez, a mi hijo, en la casa de la raza, de jugar, jugar de, como jugar de, de pelota. Una pelota, no cuidado, pero la pelota, pretendo, abajo, a mi hijo, de grande, de mi lado, como arriba, abajo, no mucho, arriba. Pensar, pero abajo, coge de pelota, entonces, pero, salta, abajo. Mira, aquí, soledad, pero, abajo, no, arriba, porque él tiene más, fuerte. Yo, mirando, como, como de yo, no hablar, mirando, y, desde ese trabajo, de señora, me lleno de señora, y, ambas, boletas, ese señora, va, abre, boleta, mira, yo no hablaba, con mano, para, para, mira, ese señora, termina, que sabe, muy rápido, para coger a mi hijo, de grande, para visitar, visitar. Una vez, tuvo un accidente casero en su casa, que su niño se cayó en la terraza, y se hizo muchísimo daño, cuando estaba jugando con la pelota, entonces, ella no sabía qué hacer, porque, ya lo ha dicho, lo peor era no entender nada, y ese es el auténtico drama que ella ha sentido durante muchos años, fue a buscar a un vecino, porque no sabía cómo hacer, y el vecino, ¿verdad?, como no podía hablar, le cogió del brazo, así, le dijo, estaba muy asustada, le cogió del brazo a rastras, lo llevó a su casa, y lo que más le emociona de esto, es que el vecino le permitió agarrarle, llevarle a rastras hasta su casa, vio a su hijo caído en el suelo, se lo subió a la espalda, y lo llevó al hospital, ¿verdad?, y lo llevó al hospital, y enorted, le dijo a esta señora, para hospital, le digo, para pasar conmigo, para portar a mi marido, para hospital, luego de vez, mi marido, por un hijo, para hospital, y le dijo a mi joven, no, no le demandó mi hija, no salgo de caramengo, pero voy a ser por arriba, y alcanza para toda esta semana, así la salgo. Y luego para pasar 104 meses, ese señor, desamante, primero, porque no, no, la gracia, la perpetencia, una desamante, una desamante, después de yo, con marido, desde el pajo, desamante. Y luego, porque ese camarero, yo no lo entiendo, pero una de camarero, como de chico, sin chapu, sin chapu, tenía un camarero de sin chapu, de chico, ese muy bueno, del pajo. Él levanta, del pajo, de tres meses, le ha dicho, no quiero más, es porque de chico, de mujer, de machi, de perverbe, para casa, él está de perverbe, como mujeres. Luego tiene pues, yo levanta, para calmar, como ese, yo levanta, para calmar, como ese, yo levanta, para calmar, mano, se mueve. curto. Si, bien, le levanta, como ese, como ese, cada mano ese, que antes de poner, ponen mucho calzado. Pero aquí, ese, mucho difícil, porque ese, a la lado bueno. Como, ese, desamante, como, como, pues, desamante, como, por otra, el אhrifam, pochina, para abajo,��, sort, sort, todo ese, como, grato, comida, para abajo, pero es la idea arriba, es de muchas casas. Y también, como tiene muchas cosas, no es mucho bueno. Pero no era una época buena, porque uno de los restaurantes que tenían, tenía la cocina abajo y el comedor arriba, con lo que tenía que estar arriba, abajo, con tantos hijos también. Era una época muy dura. Y luego, después, más tranquilo, tranquilo, año pasado, a mí también, no tengo los primeros bebés. Es de la casa, de esa casa, hubo un mes y yo, para el bebé, levanta la sala de desacaso. Es de la casa, a mi hijo, de ese cuantos hijos, como de niño, niño pequeñito, juntas de pequeñito. Era muy, muy malo, muy difícil. Era muy difícil tener un hijo tan pequeño, tener que trabajar tanto, y su tercer hijo se tuvo que sacrificar, no ir al colegio para cuidar a sus cuatro hijos que tuvo aquí, que fue, bueno, algo un poco desesperado, ¿no? Sí. Luego, después, para aquí, debajo de tres, medio año, entonces, el cambio, de esa hora de otro chiquillo. Pero el cambio, para el Lampalapopernón, les cambiaron a otro restaurante. Cambiaron a otro restaurante. Sí. El Lampalapopernón, debajo de esos, casi, diez años. Es que, ese día, el día, se ha quedado muy enlazitos. Era porque, es un año todo, como, como hablarnos, sin conectar, y como no mucha cosa, no hay un, no hay, no hay, nunca tema mucho, no hay, porque ese tal, es muy, muy fácil, porque la gente. Igual, de pasado, muy enlazitos. Y años después en el problema fue todo muy bien, ya no había problemas de idioma, los hijos eran mayores ya. Y tengo, yo hablo como de una familia muy grande, como de mi hija, primero, segundo, tercero, todo casado. Tengo familia como de niña, niño, todo, para aquí, cuando yo mi grande, muy buenísimo. Otro replicante que iba al restaurante, ahora al restaurante para que haya jornada, eso es muy bueno. Porque yo pensé, muchos años de trabajo pasado, ahora yo pensé muy contento, muy bien. Porque ahora yo a mí tengo restaurante, tengo coche, tengo casa, hay muchas amigas. Sólo no tengo tiempo, como niña, para diferente restaurante, para comer, para cantar, eso es buenísimo. El tiempo, como niña, como de banquero de guillaje, como de volantar, amarilla, francés, eso es buenísimo, todo. Ahora yo voy a ir a ir, me gusta dar como ese español de Barcelona, como ese muy bueno de Barcelona. Como de invierno, no mucho fría, esperamos, no chocamos, eso es muy bueno. También de playa, y de todo día, de sol, ese día es muy bueno. Y también como de colota, mucho bueno, con fresco. También de carne, tener apoyo, ese todo es muy bueno. Eso también, aquí, pasión, muy bueno, muy bueno. Gracias a todos, muchas gracias, adiós. Su familia ha dicho que es la persona más valiente del mundo y realmente cree que lo es. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Yimoyang, pero cuando estudié inglés en una universidad de Zhejiang, me puse un nombre inglés, Anya. Eso es muy normal en una clase. O esto, cuando llego a España, dijo que me llama Anya, y todo el mundo me llama así, es más fácil. Y yo soy de un pueblo de Qinghien, como la señora Xia, y en la provincia de Zhejiang, y como la mayoría de los chinos de Barcelona y de toda España. Vengo de una familia sencilla. Mi padre, a ver, Qinghien, esto es una foto de Qinghien, y aquí tiene una foto de mi familia en Qinghien. Mi padre era un artista de talle de piedra y mi madre portaba a máquina de los martes y los servilletas, y colcha y almohada. Esto es muy típico en mi pueblo en aquel momento. Y tengo dos hermanas más, pequeño y un chico y una chica. Y en aquel momento había poca gente en la universidad. Y mi padre era un hombre de pensamiento abierto. Y me dijo, el estudiar tiene abierto el camino. Y una chica es la misma que el chico. Yo llego aquí, siguiendo a mis padres que vinieron a España, mientras yo estudiaba en China. Estuvimos separados unos cuantos años. Ellos me necesitan, y yo también quería ver cómo era el extranjero. Tenía curiosidad. Y cuando me trató, y tenía suerte, que he conseguido la guisada y compré un avión, y fui a Madrid, y una semana después fue a Sevilla. Ahí trabajo como camarera y comencé a hablar español. Y esta foto es mi época de estudiante en el instituto y en la universidad. Aquí viene el primer destino en España, es Madrid. En 2001 llego a Madrid, y ahí estuve una semana, solo fui a Sevilla unos meses, y trabajo como camarera, teletrolante. Y desde ahí aprendí español. Y mi idea principal era aprender español, y había estudiado inglés, y quería aprender, y quería trabajar, y ganar dinero, y mantenerme a mí misma. Aquí tiene una foto de cuando en Sevilla. El primero fue con Sevilla. Luego, esto es mi tercera ciudad de Paserona. Al principio, cuando hablé de camarero, como siempre había estudiado y hecho vida de estudiante. La vida era muy dura para mí. Y nunca había trabajado tanto, durísimo. Me parece como que no salía nada. Me pareció muy duro, pero era necesario. También iba a la clase de español. Y cuando me fui a Qingheng, después de 21 años, ya tenía un novio, que hoy es mi marido, es Chen. Chen vivió en España años después de mí. El paso por varios países antes de llegar. Por Romania y Francia. Después, por fin, nos encontramos. La familia de mi marido nunca salió al extranjero. Él salió de extranjero por mí. Y cuando llegó aquí, había pocos chinos. Y todavía éramos pocos los que venimos para hacer trabajo muy duro. Sí, éramos los chinos del principio. Mi madre en el taller de confección y mi padre cuidaba a mi hermana pequeña, que era muy pequeña. Mi padre quería que yo fuera a ayudar a mi madre. Yo no quería, porque no tendría la oportunidad de platicar el idioma. Me fui a trabajar de camarera. Y luego volví a casa a ayudar a hacer ropa, cortar hilo. De lunes a sábado y a trabajar en la tienda. Y sábado para coger un trabajo de fin de semana y trabajar hasta las 2 de la mañana. Y el domingo, por la mañana, y ayuda a mis madres a cortar hilo en el taller de confección. Y le cuento que una vez, cuando trabaja en un establante chino, una noche a la hora de cenar. Entró un cliente. Pienso que no es hora de tener que ir a casa. Pero el jefe le dijo que podría cenar. Y yo estaba tan, tan cansado y me caían las lágrimas allí. Así que tuve que ir al baño a llorar escondidas. Y volver a ser cliente. En la época de la diferencia de vida entre China y España era demasiado grande. Y hace 10 años que ya no es igual. No viene la gente a trabajar así. Esto que os cuento ahora, se lo conté a mi hija. Aquel día, recordándolo, lloré desde entonces. Creo que mi niña entendió más cosas. Y tomamos una... Otra vez me fue a trabajar en un establante español. Y me paga mucho mejor. Pero trabajamos... También trabajó en finitulón. Y las chicas tenían el mismo salario que los hombres. Pero tenía que hacer lo mismo. Lo peor era cambiar el bathroom de cerveza. En este trabajo éramos dos chicas. A veces, cuando no podríamos más, también llorábamos un rato. Y luego, seguimos trabajando en este bar. Pero me quería mucho. Lo aprendió muy rápido. También hablaba inglés. Y los clientes fijos a mí. Y me quería mucho. Me daba propina. Me cuidaba. Decía, venga, sigue estudiando español. No, no lo dejes. Pero como os he dicho, no tenía tanta fuerza. Me quería dar un contrato de la graduación. Pero al cabo de unos meses, lo dejo. Y tomamos la gran decisión. Y mi novio y yo decidimos que hacemos una vida juntos y montar un negocio. Y yo llevaba tiempo juntos. Era mi compañero de estudiante en chino. Y lo hicimos una fiesta de mi boda. Esta foto es de mi primer hijo. Y otra chica es mi hermana pequeña. Y hasta mi segunda hija, la vida fue muy dura también. Comencé mi profesión. Tuve un hijo. Y luego la niña llevaba a la tienda de todos bien. de Santa Coloma. Y luego nos cambiamos a negocio. Montamos a telefonía móvil. Esa fue la idea de mi marido. Y ahora yo trabajo en una farmacia en este barrio de Ajo de Leonfo. Y esto es foto cuando yo con mis compañeros. Este foto es de mi familia. Y este es que tengo otro negocio con un centro médico estética con mis compañeros, con mi equipo. Y aquí te enseña foto es cuando mis amigas de jovencito. Ahora, cada verano, cuando voy a China, encontramos con nuestros hijos. Y mi vida aquí, yo quiero que mis hijos viven bien, que sepan que en todas partes, con esfuerzo, se puede vivir. Y estas fotos son mis compañeras, amigas de la Asociación de Mujeres de Empresaria de China. Y soy de la Asociación de Comerciales de Sport por Bien. Y participo en la vida del barrio. Y así puedo conocer cosas que pasen en otros lugares. Fue a la fiesta de los premios del comercio de Barcelona. Fue a participar. Como una comerciante más, luego vi algo nuevo, vi mis posibilidades. Creo que hay que hacer las cosas bien, ver las cosas nuevas. Cada experiencia es diferente hablando. Mi vida aquí y ser madre, mis tres hijos me han dado mucha alegría. Ha tenido que aprender mucho. Me han dado mucha alegría. Me gusta mucho. Me encanta llevarlo a ver otros lugares, también otros países. Hemos ido de Marruecos a China, a Japón, a Islandia. A veces me dice mi marido, cuando iremos yo y tú y yo juntos. Yo le digo, cuando se hagan mayores. El mayor que sale con sus amigos. Y la segunda, ahora ya fue una fiesta de pijama. Y yo quiero que participen en todo lo que hay aquí. Cuando les invito que vayan, que participen en el estudio. Les doy espacio para que elijan. Ahora, esta foto es toda mi familia, mi padre, mi hermano, cuando llega fin de año. Y esta foto es que a veces también celebramos por cada cumbre, cada fiesta. Es que tenemos suerte, celebramos fiesta de aquí, de Barcelona, celebramos fiesta de China. Y esto es una foto de viaje. Fue Navidad, que nos fuimos a Islandia. Entonces, Barcelona para mí, casi, que es toda mi vida. Y yo, a última, gracias a todos y por un poquito de consejo de mi edad de mujer. Ser valiente, que tiene más paciencia, que no deja de aprender, lee más. Y ser una persona buena. Al final también, tengo que, gracias a mis amigas, amigos, que me ayudaba en toda la vida aquí en España. Que me da muy buen consejo. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hola. 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 Chintau es un port muy importante porque va a ser la ciudad colonial de Alemania. Chintau, han fabricado la famosa cerveza que exportó en el mundo sencer, que es la cerveza Chintau. Crec que tothom coneixeu. I, doncs, Chintau també va ser una ciudad que en 2008, quan van fer Jocs Atlántics, eren totes les competicions aquàrtics. Crec que ja coneixeu, no? Doncs, el meu pare va ser el primer que va emigrar aquí en 2002, perquè, no, una setmana després, quan el meu pare va venir aquí, la meva mare ha descobert que està embarassada del meu germà petit. I érem els anys molt tuos, perquè la meva mare estava sola amb dos fills, el meu germà i jo. I perquè la meva mare també era molt jove i ha tingut dos fills i no estava el marit al costat. Doncs, aquí està la foto de la meva família, la meva mare, el meu pare, el meu germà petit i jo. El meu pare va venir en 2002 i en 2008 va tornar a China en 2005 i la meva germà tenia tres anys i no li coneixia al meu pare. Doncs, doncs, la idea, Xuxu, que és com un tio en català. És com un tio en català. I li tardava uns mesos en dir-li papa, que és papa aquí. I, doncs, en 2008, la meva mare, el meu germà i jo vam venir aquí a Barcelona i tenia onze anys quan vaig venir aquí. Aquí està una foto quan estava tocant el cotxe. Aquí està una foto quan estava tocant el cotxe. L'agradaria que haurem vissi coses quan era petita, perquè així de gran ja tindrem més sortides per viure, per sobreviure. Quan vaig venir aquí, tardava uns mesos per anar a l'institut o a una escola, perquè no teníem l'entovicili fixa. I quan vaig entrar a una escola, vaig entrar a sisè de primària, però ja vaig fer aquest curs en China, perquè vaig anar a la primària en China i vaig venir aquí. Però, com que no tenia l'edat suficient per arribar això, doncs m'han enviat a sisè de primària per fer un any iniciat per fer idiomes, per aprendre idiomes. I quan vaig entrar a l'escola, no tenia res, doncs no sabia res, no sabia parlar ni res. Ens va enviar a una aula, una classe especial per als xinesos, per als estrangers, que és una aula ruïda, que està en Sipere Vila, que és una escola que està en Sipere Vila, i el 90% érem xinesos, perquè hi havia més xinesos que d'altres estrangers. I en aquesta aula aprenem coses principales, coses bàsiques, però no aprenem totes les classes, totes les signatures aquí. I, per exemple, mates o anglès, així atendem a les classes, ja estarem a les classes normals amb els altres alumnes, perquè no eren tan difícils d'entrenar-los. En sisè de primària vaig tenir una amiga, vaig conèixer una amiga que és famistanyí, però era molt amiga meva perquè m'ajudava molt i encara estem parlant i tot i quedem i tot. Aquesta foto vaig fer a aquesta biblioteca per a la m'esture aquí. Doncs, vaig a l'arcici de primària i vaig anar i espantar-li per fer l'ESO, però en segon d'ESO vaig repartir el curs per alguna assignatura i després vaig canviar de l'institut a l'escola Mireia, que és una escola completat. I vaig acabar l'ESO aquí i després, a Carxerats, vaig fer a en Fort Pius. A lui està, per la màt. Encara... encara estem... Sabíem sempre amigas, encara estem quedant cada... uns, dos, dos díaz... i així. Ahora estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Barcelona, estoy en el tercer año ya y estoy estudiando con la Biblia de Finanzas, que no era mi intención estudiar esta carrera, pero cuando acabé la sala de actividades, mi madre me preguntó, ¿qué quieres hacer en el futuro? Y no he pensado tanto en el futuro, malgrat la math, soy científica, y mi madre, sí, es que en math no hay muchas sortidas, pero puedes ser una profe o alguna tecnología para estudiar math, pero decidí que no voy a hacer math, tenía tres opciones, la primera vaig agafar enginyería informática y después math y la tercera que me ha recomendado la gran madre, que es Contabilidad y Finanzas, que es la mitad matemáticas y la mitad economía, que es una mica de padrera entre las dos cosas. Vaig agafar Contabilidad y Finanzas porque volía estudiar una miqueta sobre el mundo de economía, que es muy común entre los chinesos, que en economía estudian mucho, la mayoría de los chinesos estudian economía, básicamente, y no volía tener mucha competencia, por tanto, no he agafar la carrera económica, que es la economía, y a ver, con esa administración de las empresas, pues, voy a agafar Contabilidad y Finanzas, que es una mica más concertada en Contabilidad, para tener menos chinesos que cualquier competencia en el futuro. Entonces, el primer año, cuando iba a la universidad, tenía todas las tardes llibres y he decidido ir a la mitad de la tarde, o sea, para el domingo, para estudiar y para la tarde, trabajo. Vaig trobar un trabajo que, o sea, trabajo en Corte Inglés por las tardes, que es de dilluns a desabes, cada día trabajo cuatro horas, y después, el segundo año de la universidad, he encontrado más dificultad por el idioma y también para la segunda altura, que es tres, que no me agrada res, y, pues, he dejado el trabajo, bueno, ahora solo trabajo los dissabtes, no importa más. Es por eso. La madre, pues, ahora está, ahora tiene una pudiga de prostitución en hospitalet y el gran padre le ayuda, y la madre es una doña muy fuerte, porque trabaja casi todos los días de l'an, y también el fin de semana, el cap de semana, he estado trabajando con profesora de chinesos en algunas escuelas chinesas, porque ya era profesora desde cuando estaba en China, y yo... El meu padre tenía un taller en China de motos, pero... de preparación, pero... Me dejó el taller y me iba a bañar aquí, porque en aquella época era una mola de salir de aquí, o sea, pero venía a España para vivir, porque dicen que es un millón, o sea, es... Es por tener una vida, tendrá una vida millón que yo. Por mí, Barcelona es una ciudad maravillosa. De verdad es que ahora me agrada más Barcelona que China, porque estoy acostumbrada de vivir aquí ya. Y todos mis amigos me dicen que ya eres de aquí, no eres de China. Cuando me preguntan algo de China, no sé qué, no sé casi de nada, pero si me preguntan cosas de aquí, sé más que las cosas de China. En aquella época, cada dos o tres años, voy a China de vacances, y siempre cuando voy a China, tengo la familia de allá, que es que la familia es la única familia de China, soy otra persona aquí, no conocemos muchas personas. Entonces, cuando siempre, cuando tengo vacances, voy a China a visitar la familia, que ya había visto, había visto, y nada. Y quería hacer, o sea, la vida del sueño es viatjar por todo el mundo, pero primero he de acabar de viatjar a China, porque es muy grande y cada ciudad tiene la su cultura y eso. Muchas gracias por estar aquí y tener mucha paciencia. ¿Quién es ninguna? ¿Quién es? ¿Quién es la relación vuestra? ¿De qué os conocee? ¿Quién es? ¿Quién es la relación vuestra? ¿Quién es la relación? Sí, señor, sí. Vale, no tenéis res, espécies. Bueno, a la pregunta, ¿cómo han explicado cuál era su sueño? Sí, quizás la señora Shutsun ahí también puede, su sueño siguiente, ahora sí sé que le va mejor todo, pero él está aspirando a algo que no suena, ¿verdad? Bueno, ya la denuncia, sí, la denuncia. Bueno, ya está satisfecha, pues la denuncia, digamos, su sueño. Ella, una de las frases, una de las entrevistas que he escuchado, una de las frases que ha dicho siempre, es que el esfuerzo que ha hecho ha tenido su confianza, ha hecho en realidad su sueño. Yo más que una pregunta, un comentario, especialmente a mí, en el sentido de que yo creo que nos hemos estado todos un poco parados cuando has empezado a relatar los diferentes negocios en los que os habéis embarcado con tu marido. Y bueno, destacar un poco, ¿no? Este, esta empenta, ¿no? Este espíritu de tirarse a la piscina que parece, además, que es bastante común en las industrias chinas que hay aquí. ¿Cómo han sido? O sea, ¿cómo decidisteis, pues, de primero restaurante, a la tienda de móviles, a la tienda para farmacia, de dónde un poco han venido las ideas? Y de verdad que me parece muy, bueno, muy loable, realmente, ¿no? Que hayas llegado aquí y realmente, ¿no? El éxito, ¿no? Que hayas llegado aquí y realmente, ¿no? El éxito, 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 ¿no? El éxito. El éxito, ¿no? 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 El éxito, Y nosotros empezamos con nuestro negocio de telefonía móvil. Entonces durante años nos ha vencido cómo hace negocio, los política, todo a pedo. Pero ahora, en los últimos años, de telefonía móvil, ya no tan bueno como antes. Y a mí personalmente me gusta mucho, mucho cosmética, las cosas con salud. Entonces yo he decidido con mi marido que nos hagamos otro negocio bueno. Que otro, que para farmacias, que trabaja todos los marcas que a mí me gustan. Porque mejor marca en europea. Entonces, el año pasado, cuando tenemos un poco de experiencia para farmacias y conocemos más gente que habla con todo comerciante, a las empresas. Entonces, el año pasado nos mandó otro negocio de médico centro de estética. Y ahora trabajamos ahí ya sobre un año. Pero también aprendió mucho. Y ahí tenemos nuestro médico. Tenemos este dicien que trabaja también con mejor marca. Como marca que empezamos con Ramón, Silova. Entonces, pero estamos aún aprendiendo. Y queremos, nos pensamos, podemos hacer mejor también. ¿Y cuántos años, o sea, cuándo abristeis en la primera tienda de todo a quién y hasta ahora cuánto tiempo ha pasado? 20 años. No, casi 20 años. Entonces no es fácil. Llegamos de cada 5 años. Sí, cada negocio, sí. Es que no es fácil. En realidad, nosotros tenemos miedo de hacer cambios. Bueno, nosotros, no todos, pero en general aquí, más miedo de hacer cambios, de dejar un trabajo, de buscar otro. O abrir un negocio, yo por ejemplo, o a veces lo he dicho así en el aire, pero no sabes cómo hacerlo. Tienes miedo de invertir y después si lo pierdes. ¿Esto cómo se aprende? ¿Sobre la marcha? ¿O somos padres? ¿O hay una escuela secreta? Pues esto, esto, lo que yo digo de mi edad, lo que yo digo es que los mujeres tienen ese valiente. Es que tú eres muy importante de tu familia. Cuando mi marido decidió hacer una cosa, yo la primero apoyo y lo hacemos todo trabajo, punto. Y gracias por mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, que me ayudará bien. Y cada negocio, cuando empezarlo, sí, que poco a poco va muy lento. Y no te estás tú todo ahí. Entonces, siempre hay que buscar una familia, entre trabajo, entre negocio. Entonces, tú siempre hay que pensar cómo va bien. O menos que tengo suerte, ahora tengo mi familia, mis niños, aquel tío que está siempre conmigo. Y ahora mis negocio también va bien. Y tengo muy buena cliente. A lo mejor, lo dice mucho chino, que me conozco con mi pierna, que me gusta ir en mi pierna. Que es así, estoy muy contenta. Pero hay que aprender más, hacer mejor. Y en el caso de la señora Sia, también, ella no ha cambiado de ámbito de negocio. Ella ha hecho restauración, ¿verdad? Sia, tú siempre has restauración. Sí. Pero tres restaurantes diferentes. El primer restaurante, Sia, cuéntale, ¿cuánto te costó el primer restaurante? ¿Cuánto dinero costaba? Pero antes, como de peseta, cinco millones. ¿Cincuenta mil, no? No, cinco millones. Ah, cinco millones de pesetas, vale. Pero era un restaurante barato, ¿verdad? No era calle. No, nunca. Antes, cinco, se me sacó. Bueno, claro, claro. Pero claro, lo que cuenta, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Ella dice, arriba, abajo, cuatro hijos cuando voy a mi casa. ¿Cansada? Sí, sí. Mucho descansada porque no habla tan bien, no habla español, no mucho entiendo. Como de arriba, abajo, cocina para arriba, abajo. Y además, como ella nos ha explicado, ¿no? Luego, ¿por qué nos ha dicho que se fue al problema? Porque fue un cambio. Bueno, ¿no? Bueno, bueno. Como ahí, ¿no? De un restaurante a otro, mejor, un poco, mejor, ¿no? Saladoshi. Sí, ese fue cuando tengo más años, como todo sabe gente, como hablando, problema. Yo no tengo mucha cosa para, problema, ¿no? Y luego, en Diagonal, ¿quién trabaja en el restaurante en Diagonal? Diagonal, ahora, casi 15 años. 15 años. ¿Y quién trabaja ahora en Diagonal? Ah, la, yo, ahora no. Todo me da un hijo. Sus hijos, ¿no? Ella nos ha contado que ella y su esposo trabajaron en este restaurante de arriba, abajo, arriba, abajo. Y su hijo, él, tuvo que no ir al comer, porque no llegaba el dinero para contratar a las personas. Fue a ayudar al restaurante. Ahora, ella dice que no trabaja, pero no es de edad. ¿Se casan las copas? Cada día. Es poco, poco de ayuda. Y también nos ha contado sus clientes, ¿no? Los clientes del primer restaurante luego fueron a Pominó. A Tenko-shi. Como un poco amigos. Porque yo tengo mucho, como de Lámbara Pominó, 10 años. Y también Diagonal es muy cerca. También gente que se casan mucho todos los 30 años, ¿no? Muchos años, pero aquí antes, para Lámbara Pominó, no, para ti, para pasar aquí. Por medio, cuando yo cambio de Diagonal, pasa para Diagonal. Diagonal. Es muy bueno de ti antes. También como amigo, amita, es bueno. Entonces, después de Diagonal, ¿peseo de gracia? Que gracia no, ahí se lo hago. La verdad, con Diagonal, se se va a dar. Y a mí me gustaría que Chayir nos diga qué es lo que te dice tu madre sobre estudiar, trabajar, qué es lo que te dice tu madre. Mi madre me dice que una mujer hay que ser intermitente de lo suyo porque después, en el futuro, vas a estar, no vas a estar sola todo el tiempo, pero siempre hay alguna vez que estarás sola, pero tienes que ser más fuerte cada día para estar, para preparar para estar este día. He empezado a trabajar cuando tenía 18 años, pero yo era mayor para trabajar, tenía una función para trabajar ya, y quería ganar mi propio dinero para comprar unas cosas que quiero comprar y no quiero pedir a mis padres. Y es porque mi madre siempre me ha enseñado que hay que ser una persona intermitente. No te dependes a nadie. Cada día ser un poco más fuerte, cada día aprendes un poco más y en el futuro serás una persona mejor. ¿Tus amigos te dicen allá, ¿ya no eres chino? ¿Tú crees que eres chino? A ver, soy china para siempre, pero me gusta la persona también. O sea, me gusta ahora más mi región que China porque me gusta más el ambiente de aquí que China, que es cuando siempre, cada vez cuando vuelvo a China, no estoy acostumbrada de cómo hacen las cosas ahí, que es más diferente que aquí. Yo quisiera destacar, bajo el punto de vista, el papel fundamental que juega la familia y la comunidad china. Es importantísimo. Yo quisiera destacar que el papel tan importante que juega la familia y la comunidad china, no solo eso, sino en la parte de superación que tienen todos los ciudadanos chinos, que yo he hecho afastar en mi comunidad, en cierto modo, y el espíritu de sacrificio. Yo diría, ¿cuántos chinos en este país son demandantes de prestaciones? ¿Para mí es un ejemplo? Para mí es un ejemplo. Yo quería preguntar si alguna vez habíais sentido algún tipo de rechazo. Yo sí, cuando estaba en un instituto me llamaba en China, en China, pero en sentido humana, pero cuando soy una persona más positiva, no pienso sobre esto, es pasando por encima. O sea, porque, a ver, si yo soy una persona educada, no voy a dar caso a esas gente que no tienen en tu pareja de medio. No sé. Es mejor no hacerle caso que hacerle caso. ¿Y piensas que la gente tiene una idea en general de la comunidad china como si todo el mundo fuera igual? Yo creo que la gente se piensa así, que si no, no llevaría a todos los chinos. O sea, sí, ¿sabes? Pero cada ciudad y cada país tienen diferentes personas. O sea, hay gente diferente. Hay buenas, hay malas siempre. Pero cada país no... Toda la gente son los mismos que siempre. Yo también, yo creo que también depende de a ti, tú misma. Si tú trabajas, si tú es inteligente, si tú pienso una manera, pero si tú no pienso, tú es chico. Tú pienso una manera, yo sé que tenemos diferente cultura china con españoles. Entonces, cuando los españoles te lo dice el chino, algo que tú pienso, tiene que tratar de diferente manera, para que tú no sientas que... Yo creo que yo tengo suerte, no sé, gente, que me trató muy bien. Gracias. Gracias. Yo creo que también después del problema de la gestión, a veces tú está aquí de comunicación, entonces, por ejemplo, no está medio perdido, ¿cuándo se pasa a este tema? La idea que tenemos en la comunidad china es que no tenemos hijos, aparte del trabajo no hay nada más. Esa es la idea que tiene la gente, que seguro que no hay nada más. Yo creo que ahora cada día la vida es gente de todo el mundo, ahora cada vez más internacional. Entonces ahora yo creo que entre país y país, en nuestro futuro, en nuestros hijos, aquí es España, aquí es China, ellos quieren vivir mejor sitio, mejor ciudad. Entonces yo creo que Barcelona es una ciudad internacional, aquí tiene que vivir mejor gente. Sí, a mis dos hijas les gusta mucho el fútbol y también les encanta el fútbol, les gusta mucho Barça. Y juega en equipo de fútbol femenino. Y los dos niñas en su clase, y son muy valientes y estudian muy bien. Entonces en su cole todos los profesores, todos los niños que le conoces, es un poco famoso en su escuela. Y juega fútbol muy bien, muy bien. Yo no sé que todo depende a ti, la manera de pensar, la manera de vivir. Yo le doy las gracias a vosotras mujeres chinas, porque creo que nos dais una lección a las mujeres también, en muchos aspectos. Y pienso que vuestro país, la China, me gusta estudiar, las culturas diferentes, pero creo que es un país milenario, y nos puede enseñar muchas cosas. Eso es milenario, es muchas cosas. Y podemos aprender mucho de vosotros, nosotros de nosotros también, pero creo que vosotros tenéis una historia que no tiene fin, ¿no? Desde Confusio a Laoset y muchas otras cosas. Y os doy las gracias porque sois batalladoras, porque sois carreras, un poco, a vuestra manera. Y porque lleváis todo, ¿no? La familia, los hijos, el trabajo, todo. Con una dignidad que es digna de admirar. Y bueno, os deseo que seáis felices aquí, en Cataluña, en España, donde vosotros queráis. Y triunféis en casi todo lo que os propongáis. Porque sé que la mujer china trabaja el doble triple para demostrarse a sí misma quién es, ¿no? En este país y en el suyo, principalmente en el suyo y también en este. Y bueno, y por eso os doy las gracias. Y espero aprender mucho cosas de vosotras también. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad. Es que quisiera saber. Es una curiosidad. El colectivo chino cuando llevó a Barcelona se instaló en Alcotirufo, Xample, Fort Bien. Yo quisiera saber por qué motivos es que les atraía esa zona especialmente. En su país ya lo habían estudiado. O qué es lo que les atraería para fijarse en esa zona, ¿no? Ahora ya estaré creando la Santa Coloma, otros sitios. Pero inicialmente, el Xample, Fort Bien y Alcotirufo. ¿Por qué motivos? ¿Hay alguna explicación? Es curiosidad, ¿eh? ¿Por qué hay más chinos en el Xample en alto de tiempo? Pues no sé, es porque mi padre fue el primero que llegó aquí y así, ha estado aquí siempre. Y no lo hemos cambiado de caso. Pero sí, mi hijo ya, desde ahí. Igual te puedo contestar. Sí, supongo que es por tradición. No es tanto una tradición como una serie de cosas que ocurrieron en su momento. Si recuerdas, en la calle Trafalgar, en la calle paralela, estaba el textil catalán. Sí, lo tengo. Entonces, uno de los negocios que empezaron, cuando empezaron los chinos con el negocio de importación de productos de China, uno de los productos fue el textil y zapatería. Entonces, con la globalización, el textil catalán no podía competir con las textiles que llegaban ya a confección, incluso de Marruecos primero y después de China. Y estos locales tirates fueron siendo adoptados por personas que vendían a mayor confección, zapatería y también bisutería. O sea, hubo como un relevo, digamos. Pero no es que estuviera pensando de China. Lo que sí que es de dar, Annie nos lo ha contado, su madre hacía mantelerías en China. Ellos vienen de una provincia, ellas dos, que es la provincia de Yejiang, grandes productores de seda. Por lo tanto, son gente que tradicionalmente trabajan en textil y lo conocen muy bien. De ahí también, que a la vez que había chinos que habían metrado, que tenían dinero para invertir y abrir aquí tiendas, había chinos que tenían menos dinero, como la familia de Annie, que llegó a Santa Coloma de Gramenet, que tradicionalmente ha sido una tierra de acogida. Primero, recordemos cuando se hizo el metro de Barcelona, del sur de España, muchas personas llegaron a Santa Coloma de Gramenet y trabajaban en las fábricas y en el metro. Las mujeres que hacían, hacían zapatos en su casa, según está documentado en Santa Coloma, y ropa también. Las mujeres de hombres del sur de España. Cuando ellos ya mejoraron, llegaron marroquíes que trabajaban la marroquinería y la peletería. En casa, otra vez, talleres de confección. Y después llegaron personas como el padre de Annie y otras personas que sustituyeron a los marroquíes, trabajando ellos el textil de Inditex, y sobre todo trabajaban los cambios de escaparate, lo que era más rápido, o sea, lo que reclamaban un trabajo a destajo, porque el resto de él se importaba desde China. O sea que, bueno, se daban así de factores. Gracias por la explicación, porque yo siempre he pasado mucho por la zona de Xampra, de Arco Triunfo, de Xampra, me gusta mucho ver los comercios chinos, son mucho colorido, entre muchos comercios chinos, hay mucho colorido, mucho atractivo, y siempre me pregunto por qué han elegido esta zona. Qué curiosidad, ¿no? Siempre tiene que haber una generación familiar, me han hablado de la generación, como un relevo generacional y un relevo de país también, si cabe. A parte que nos han explicado ella, que nos han parecido también, que Arco Triunfo es como una zona, o sea, una zona importante de Barcelona, que es muy cultural, y es como un centro de cultura aquí, que nos ha gustado mucho también de aquí. Es por eso también hemos elegido esta zona, para vivir aquí. Por eso también hemos elegido, también. Pues hoy se ha elegido muy bien. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues bueno, entonces, si os parece, les damos las gracias. Os damos las gracias a vosotros también. Gracias. Gracias.